El disco y bien flaco soy el chavalo Se rumora que trae power No se sabe, un chanate de huevitos Y una glom fajada al cinto Es campaña anda bien afuareado Sus plebes bien equipados Lo ha admirado, la Tacoma Abrebrella, también la doble rodado Y aquí andamos en la quema y a veces bateamos Nos gusta lo bueno, para eso champeamos Nos llegan las pacas desde la manzana Les mandamos raca y de la embotonada Las callosas diamantadas de su escuadra Les gustan las del setenta Y para el sueño lavada Salud para el que está bien conmigo Y al que no lo he hecho pa' lo iba Si está el rollo, pongo el pecho Por los míos, no se me pasen de vivo Este año estará más bueno Hay que pegarle al gordo Ya que a los vecinos no les falte el polvo Me voy, me despido, me están esperando Se jalo en la rastro, ni salgo zumbando Música 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 Música